Un acto en homenaje a los voluntarios de toda nuestra provincia. Hoy es el Día Internacional del Voluntariado y de una manera sencilla, como solemos hacerlo tanto la Plataforma Cordobersa del Voluntariado como la Delegación de Consumo y Participación Ciudadana, pues vamos a leer un manifiesto y vamos a entregar unos diplomas y unos reconocimientos a los voluntarios de nuestra provincia. Tiene que visibilizar ese trabajo que realizan durante todo el año los voluntarios, personas que dejan parte de su ocio, de su tiempo libre, pues para dedicárselo a otras personas o a bien acompañarlos en la soledad, a bien personas que se encuentran enfermas y también necesitan ese tipo de cuidados o simplemente ayudar a enseñar a un menor que tenga dificultades en la enseñanza. Ese trabajo que está ahí callado, que es un trabajo que muchas veces no se ve, pues también de vez en cuando y una vez al año, pues aquí estamos la Administración Pública junto con la Plataforma para decir que estamos contentos, estamos muy satisfechos del trabajo que realizan, que sigan en esa línea y que entre todos consigamos una sociedad más justa, más igualitaria y más inclusiva. Conocer cuáles son las reivindicaciones que se hacen desde el voluntariado y sobre todo a reconocer, como decía Aurora, la labor de las personas voluntarias, que bueno, que con su tesón, con su fortaleza, con sus emociones, con su constancia, pues contribuyen de alguna manera a que este mundo sea un poquito mejor. Un día muy, muy especial y sobre todo eso, muy emocionante, porque hay que ir representada una cantidad, una masa de la sociedad increíble, ¿no? Que están apostando por hacer las cosas de otra manera y haciendo cosas diferentes se consiguen resultados diferentes.